... Atrás del show tienen como jeans donde descansan los artistas. ¿Qué tal que saliera de ellos? Ya yo lo pongo, se pido a la gente. Afuera, a mí me hace que se vayan a los colegas. Y luego los colegas. Gracias. 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 Call them, Carolyn. Call them. Call them. Call them.